A toda la familia Barroso Paquitito y esto suena para ustedes Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste y quedó un juguete El canal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el canal donde nos sentábamos a platicar de amor Por el norte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a dónde voy Subro el mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ven acá, allá va, que te mando y de ellas no tengo a su contestación Y será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a dónde voy Subro el mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Subro el mirar y hasta los campos me Urir